Yo sé que nunca dije a ti palabras de amor Quizás tarde en comprender que era lo mejor Acércate a mí, te quiero abrazar A ti logré saber, mi amor Hoy te quiero tanto, tanto Tal como tú me quieres Hoy te quiero tanto, tanto Me he sentido tantas veces Me he sentido tantas veces Muchas, muchas, muchas veces Qué bonito Y cuando a ti comprendas el amor bonito no tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los pocos brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar un canto No se quiere de mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Tú sabes, amor Tú eres todo lo que tengo Y no hay nadie en este mundo que se ocupe ya de mí Tú, solo tú Has tomado la bestia de llenarme de cariño y alegrarme con tu amor Y a mí, como me gusta quererte Y a mí, como me gusta atenderte Como bendigo mi suerte Pues me siento tan dichoso al mirarte junto a mí Que quale, 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 quale, que quale, quale, que 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 quale Gracias.